Hola amigos, ¿cómo están? Te saludo a tu amiga Sandra Peláez de acariciamesp.com y hoy tengo la oportunidad de conversar con la señora Teresa Kay. ¿Cómo está Teresa? Teresa. Teresa. O con... Darisha. Ah, mira, discúlpame por la mala pronunciación del nombre, pero vamos a conocerte un poquito más. Sabemos de que vienes con el proyecto de Chabela, pero ¿qué tal si empezamos con el proyecto de Darisha? ¿Así es? Correcto. Darisha. ¿Quién es Darisha? ¿Cómo es que llega Darisha a este proyecto de Chabela? Ah, bueno. Muchas gracias por ese proyecto, porque es una pregunta muy larga. No usen un punto de quién soy yo. Yo soy una mujer sobre todo de Colombia. Por ejemplo, que se le indica con toda la gente de Colombia y por eso me indica mucho con Chabela. Soy una luchadora como ella, una persona un poco artistizada como ella. Y, este, soy artista, soy cantante. ¿Sí? Ah, y, este, es por eso que me inspira acá, que me enseñe que mis sueños hasta ahora se pueden realizar. ¿Qué más soy yo? Soy madre, soy hija, soy hermana, soy amiga, como cualquier gobierno. No, creo que es sobre todo. Y yo también soy activista, también, con el arte, con el arte, porque si me gusta usar el arte para cambiar la gente y abrir la mente. ¿Te avisa? ¿Originaria de dónde eres? Yo nací aquí en Los Ángeles, pero me viví en Ohio. ¿En Ohio? Soy 100% de mi hijo. Pero tengo un amor para decirlo desde la prima, porque fui estudiando desde el cambio. Y no lo sé, no se lo está y no lo sé. Y viví en el BF, y ahí es donde me caí enamorada de México. Aunque en esta época no sabía nada de Chabela, porque yo creo que ella andaba en el alcohol. ¿Fueron 17 años de Chabela perdida en el alcohol? Sí, bueno, quién sabe cuántos años fue perdida. Porque hay veces que ella me dice, sus entrevistas, que fueron 12 años. Por ejemplo, en la entrevista de acá, que usamos en la película de Ceroza, pero también he leído entrevistas de ella y son que fueron 20 años. O sea, con Chabela uno nunca sabe exactamente cuáles fueron las fechas, los datos. Porque le valían ver estas cosas, estos detallitos, eran de lo mismo para ella. Así es, definitivamente. Ella era algo que definitivamente rompía todos los parámetros sabidos y por haber. Y yo creo que tú también los estás rompiendo de cierta manera, ¿no? Sí, sí. Me dijiste que cantas. Sí. ¿Qué tipo de música interpretas? Yo he cantado reggae, he cantado rock, y R&B, la música del alma. De nosotros, de nosotros. Cántame un pedacito de alguna de las canciones. Cualquiera, un pedacito, un pedacito, chiquitito. Ay, nada, se me ocurre. A ver, tú dime, me cansa alguien y lo canto. Bueno, tal vez la de Soledad, que es una de las que te identificas de Chabela. Uy, no me atrevo. No te atrevo. Fíjate que eso es algo bien interesante, que tú como un artista que eres, sabes perfectamente lo difícil que es tratar de interpretar a otra, a gran artista. Imagínate, dijiste eso ahorita, no me atrevo, porque realmente Chabela era algo, ¿no? Algo única. Pero, algo, algo. ¿Cómo? ¡Vamos! Bueno, la verdad que yo creo que se necesita ser una artista para poder entender el concepto de otra artista. Y eso yo creo que es lo que está marcando el éxito de este proyecto de Chabela, porque está a través de otra gran artista, ¿verdad? Ahora, entremos en el proyecto de Chabela. ¿Cómo te llegas a envolver en ese proyecto ya directamente? ¿Y por qué Chabela? Chabela, ok, mira, yo llevaba, sí, doscientos años, sí, no sé, no. Estaba trabajando en Cadegechef por muchos años, porque pago. Eso de ser películas documentales de video, estas películas normalmente no pagan mucho, mucho dinero. Entonces, había hecho películas, pero los dejé. Y no, no a propósito, a propósito, sino que se fue viendo unos años, ¿no? Y tienes planes, tienes planes, tienes planes, pero la vida se enfunde y luego no se te olvidan, ¿no? Y no es que no intenté hacer otros documentales, pero no llegaban a ese evento, no llegaba a cumplirlo, ¿no? Pero bueno, esta película, mira, cuando mi amiga terminó su gran grupo documental, y ella sí estaba haciendo muchos documentales. Y me invitó a una reunión para discutir ideas, porque andábamos buscando un nuevo tema para su próxima. Y de este grupito, que fuimos por seis mujeres, solo ella y yo seguimos hablando, y hablando, y hablando, y luego llegamos al punto que decimos, bueno, ¿sabes qué? Hacemos un documental tú. Ah, bueno, y al principio yo iba a ser la persona y ella la directora, ¿no? Y así es que estamos la misma. Y al principio iba a ser la vida de Charalas a través de otra mujer. O sea, esta mujer era también desviana, con problemas de adicción, cantante o cantantora, muy parecido, ¿no? Y inspirada por Charalas. Pero después de cortar el trailer de esta película, la llevamos a un mercado para ver si pudiera conseguir dinero. Y nos dijera, no, no, esto, no, no, aunque ya era buenísima, pero queríamos hacer un proceso más de Charalas. Y así fue la cosa. Mientras, no, 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 no. Si, claro, solamente Charalas. Pero yo me metí cuando Pat sacó este video que había terminado, yo me lo mostró. Y cuando vi a Charly, yo le dije, me quedé impresionada, está muy, muy impresionada con su presencia, con la poesía de su lenguaje, con las cosas que decía, la manera en que las decía, y me fascinaba. Y luego fui a investigar a la película y cuando vi lo que había logrado con su vida, pues como no, no, no. Y hubo una vida ya, es una película ya escrita, una vida de subidas y bajadas como, ¿qué se llama? ¿Rollapopter? Montaña. Una montaña rusa. Ya con eso, ¿cómo no vas a hacer una película con la vida así tan fascinante, tan emocionada, tan, 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 entretenida? Bueno, muchísimas gracias y la verdad que fue un placer conversar contigo esta tarde. Muchas gracias. Gracias.